Oye, vamos a hablar hoy del autogobierno. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Muchas gracias. Fíjate que el autogobierno, hay gente que me dice, Abby, ¿cómo puede ser posible que yo me digas que yo me gobierne si el prójimo me está clavando el cuchillo, si el prójimo me ofende? Y les digo, es que al final del día la gente hace cosas y es tu ego que te dice, me lo hicieron a mí. Y cuando tienes mucho ego, pues ya no trabajas el amor propio, porque una de las bases del amor propio es la responsabilidad que tú tienes de tu salud mental, de tu bienestar, de tu paz. Y pues cuando tú le haces caso a la otra persona, ya te estás enganchando y te estás enganchando en un área que no has trabajado o que no conoces. Fíjate que las redes sociales, hay algunos de memes que lo agarran y dicen, aquí está Jazmín, hazte cuenta, Jazmín X y te manda solicitud. Y luego sale la misma Jazmín mandándote la misma solicitud. Y entonces cuando te das cuenta ya tienes a la misma Jazmín en 10 solicitudes para que entre como espía a tus redes. Pues fíjate, José Luis, que eso ha sido una guerra entre mujeres, porque he tenido dos casos ya donde les hackean la cuenta y empiezan a extorsionar, empiezan a hablar de la persona. Y bueno, eso a las personas que están en terapia me decían, Abby, no sé qué hacer, no sé cómo enfrentarlo. De hecho, Netflix ya sacó dos series de esto, de acoso, el acoso cibernético, esta parte de cómo yo les decía, sí tienes que tener el autogobierno porque la única manera de salir de esto es cuando tienes el autogobierno. Por eso me decían, Abby, es que me estás pidiendo que yo aguante. Y le dije, no, yo no te estoy pidiendo que aguantes, al contrario, documenta todo para que tú puedas el día de mañana. Le dije, hasta en la serie le dije, aparece que después de nueve años dieron con la persona. Al final del día le dije, documenta todo, porque eso hizo una chica. No le creían, la familia le decían, ay, no le hagas caso, total, lo único que quiere es mortificarte. Pero ellas no tenían esa libertad de ser las personas que estaban acostumbradas a ser. Entonces le decía a esta persona, vamos a aprender de esto, pero vamos a aprender desde adentro. Porque al final del día tú vas a salir con salud y con inteligencia emocional. Imagínate, José Luis, que todos los días, y bueno, tú lo debes de saber como figura pública que eres, que te estén tirando, te estén diciendo, que te señalen constantemente tus errores. ¿Qué sentirías? Pues, desde luego, malestar, ¿no? De entrada. Exacto. Entonces yo le decía a esta persona, el autogobierno es el que todos tenemos, pero no todos trabajamos en ello. Y sin importar si la otra persona te está tirando, tú aquí, por ejemplo, ¿tú qué haces en tu experiencia? ¿En qué sentido? Cuando alguien te está agrediendo en las redes. Le mando besos, abrazos, saludos. Y le digo, bueno, pues, cámbiale de estación si no te caigo bien, ¿no? Claro. Si algo no es adecuado de lo que oyes, pues hay muchas opciones, veintitantas opciones disponibles para ello, ¿no? Pero esto viene de un autoconocimiento propio. Y está bien lo que estás diciendo. Si no tuvieras, como yo le decía a esta persona, si tú no tienes el autoconocimiento, es que me dice, a mí me puede decir lo que quiera, pero cuando se matió con mi mamá, y yo le decía, ¿y qué? Le dije, es que ella va a hablar de lo que sabe que te va a buscar, va a escanear, va a ver dónde te duele, y ahí va a tirarte. Entonces le decía, no, no te cases con el problema, pueden hablar de tu mamá, pero quien mejor conoce a tu mamá eres tú. Y al final, le digo, los adjetivos descalificativos hablan más de la persona de quien lo dice que de la que está hablando. Entonces, es muy importante el autogobierno porque esto se está naturalizando. Te he hablado mucho de la naturalización, de la soledad, de la depresión, de la ansiedad, pero también están pasando cosas donde los jóvenes, al no tener inteligencia emocional, están actuando de una manera acorde a la, pues vamos a decir, a las redes, ¿no? Y esto ya llevó, me llama la atención porque en menos de dos meses tengo dos casos ya de, ayer fue la otra chica, donde me decía lo que le están haciendo otras mujeres. Entonces, el cómo están jugando de una manera muy fea, ¿verdad? Entonces, yo le decía, aquí la clave es el autogobierno en todo, en el divorcio, en la pareja, con los hijos, el poner límites. Si tú no te conoces, no te responsabilizas y no te validas, cualquiera que te diga, lo voy a decir con todas las expresiones, hace ratito me lo decía Joy, cualquiera que te diga pendejo, ahí te vas a clavar. ¿Te acuerdas de la frase que una vez te dije de la lucha libre? ¿Qué Carlitos decía? Carlitos decía, no, cualquier. No, 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 todos los días sale un pendejo a la calle, quien lo compre es suyo. Entonces, cuando tú te enganchas con un comentario que es destructivo, que no suma, que no te hace mejor, está hablando de ti y del área que te falta trabajar. Y de que caíste en el anzuelo. Claro, pero porque caíste, porque no lo has trabajado. Ese autogobierno, definitivamente todos, incluyendo los profesionistas, tenemos que estar, o lo que son figura pública, tenemos que estar en ese constante trabajo interno para no engancharnos con los problemas que tenemos con las demás personas, ¿verdad? ¿Puntos de contacto? Bueno, estamos en las redes sociales como Abigail Interian, psicóloga, y en el celular 99-96-42-97-97.